¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en Assassin's Creed Odyssey, vamos a continuar con la serie, con este DLC y seguramente lo acabemos hoy. Si el vídeo queda muy largo o tal, pues lo cortaré en dos o como sea, pero lo importante es que lo vamos a acabar hoy. Hoy mismo salió esta armadura, este skin llamado Atenea. Está muy chulo, está guapísimo, pero guapo guapo. Viene con estas dagas de aquí, con la daga de garra, más 19 de daño por asesinato, 7% total de todo el daño y más 10 de probabilidad de crítico, pero menos 50 de daño crítico. Puede estar bastante bien. La armadura, ya veis, 19% de daño de asesinato, más 14 de probabilidad de crítico con salud al máximo y más 20 de probabilidad de crítico con habilidades de asesinato. Si la tenemos completa, lógicamente. El resto de la armadura, pues ya veis los guanteretes, más 30 de adrenalina por crítico, que es lo diferente. En la falda tenemos más 7 de probabilidad de crítico. En el pecho tenemos adrenalina por asesinato, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nivel 7. Y después aquí tenemos piernas y pies, las botas, que tiene más 28 de velocidad de movimiento al agacharse. Que eso está muy bien, ¿no? Porque cuando vayamos ahí así como que achantaos, pues vamos un poquitín más rápido. Eso también viene bien. ¿Y cómo vamos a comenzar el episodio? Pues lógicamente asesinando a un mercenario, ¿no? Porque estaba en búsqueda hace nada y me apareció, pero por cosas de la vida se me ha quitado. Pero el mercenario sigue por aquí, así que vamos a darle en la madre. Más bien es una mercenaria. Hola, buenas. Vengo a asesinarle y así ya probamos el... El nuevo. Como que lo veo algo muy cheto, ¿no? Aquí la cosa. Así que nada, vámonos. También tenemos montura nueva, que es esta, la prince. Qué buena, tío. Qué bonita está. Vamos a llamarlo, tío, porque... Oye, a mí no vengas con esa espada amenazante porque te reviento, ¿eh? Vamos a llamar al caballo, que quiero ver cómo es. Hostia, ya está aquí. Qué bonito, tío. Mirad, mirad. Mirad qué bonito. Con estas rastras ahí. Rastafari, tío. A ver, el skin está chulo, ¿eh? La verdad, hay que reconocer que está chulo. Es de pago, lógicamente. Hay que pagar por él. Créditos Elix. Pero bueno, vale la pena. Ya sabéis que yo por Assassin sé lo que sea. Pues nada, vamos entonces a... A seguir con... Ya os digo, con el DLC. Espérate que aquí hay gresca. Hostia, como que corre más el caballo, ¿no? Me parece a mí. Pero aquí, ¿qué pasa, tío? Que está todo el mundo... Muy alterado en esta isla, tú. Y os preguntaréis qué hago en esta isla. Eh... Viene porque... Ahora sabéis que tenemos el... El sombrero de paja a la venta. A ver, que no sirve para una mierda, pero para tener todo completo. Ya sabéis que... Quiero tener todo al 100%. Y se vende en las tiendas. Lo venden los herreros. Yo no lo he encontrado, de momento. Como todo es aleatorio... Pues eso, no me ha salido. Y aquí todavía hay gresca. Vamos a ayudar a... No, no ayudamos a nadie. Venga, vámonos de aquí. Vamos a hacer un corte y... Y nos vemos cuando llegue a... Pues a nuestro destino. Que la verdad estoy bastante lejos. Mira, hay otro mercenario por ahí. Tenemos que llegar a Macedonia. Y te... No, a Macedonia no. Mentira. A Calla. ¿Dónde está a Calla? Está aquí. Ahora, pues tenemos que venir hacia aquí. Y hacer las misiones que nos quedan. Que ya no son muchas. Matar al miembro del culto. Que nos queda por aquí. Y poco más. De hecho... Eh... Matamos primero el del culto. ¿Qué? Y a estos. Y luego ya nos iríamos a terminar la misión. Que dejamos pendiente en el episodio pasado. Y por último... Pues imagino que será esta. No... No creo que haya más. Así que nada. Me hago un viaje rápido. Y nos vemos ahora. En brevas. En nada. Bueno chicos. Ya estamos de vuelta. Vamos a ir entonces a por el mercenario. Que lo tenemos aquí cerquita. Digo por el mercenario. Ya sueño con ellos, chaval. No, con el miembro del culto. Que está por aquí. Vamos a ver si lo localizo. Vale, perfecto. Lo tenemos ahí. Voy a ver si lo puedo pillar. Porque ya que tenemos... Ah, sí. Mira, está sentado. Lo puedo pillar por la espalda. Y como tenemos modificación por asesinato. Pues nos viene bien este traje. Y nos vendría bien pillarlo. También por la espalda. No tiene guardia ni nada, ¿no? ¿Eh? Ah, que me coge... Me agarra puñetazos, tú. ¿Qué? ¿Estás contenta? Quiero ver cómo mueres quemada, tú. Oye, bueno, ya, ya. Venga. Tampoco te pases, ¿eh? Una cosa es que me deje. Venga, te va por culo. Ah, ya se me hacía a mí que tardaban mucho en llegar estos. Bueno, 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 bueno. Tranquilo, ¿eh? Tranquila. Oye, podríamos probar el arma nueva, ¿no? Ya que estamos. Las dagas estas. Vale. Hola, buenas. Vale, uno menos. Vale, ya tengo un cazar recompensas detrás, tío, para variar. Bueno, vamos a ver el ataque cómo es. Me gusta más la espada, quita más. Vale, vamos a confirmar la muerte de esta miembra del culto. ¡Perfecto! Y tenemos aquí al otro ya. Es más, viene por ahí abajo. Vamos a ver si lo pillamos por sorpresa. ¡Uuah! ¡Uuah! Casi me pilla, tú. A ver, no puede saltar este tejado, no me jodas. Pues no, no, no puede. Vale, pues venga, vamos a atacarlo por la espalda. Vamos a ver la gran velocidad que tiene, así. Pues sí, mira, tiene un poquito más de velocidad, se nota, ¿eh? Vale. ¡Cuidado! ¡Para atrás! S.A. para atrás. Vale, perfecto. Me gusta más la espalda, ¿eh? Como que quita un pelín más. ¿Cómo que te andas tomando mierda? ¡No me jodas! Para atrás. ¿Qué te ha pasado? Creo que estás un poquito encendido. ¡Cuidado! Dios, que me pongo a mirar sus gestos. ¡Hala! ¡Ah, por culo! Es que ya no sé ni para qué me vienes a buscar. Si sabes que... Me di la oportunidad de que me diera un golpecillo antes de morir, tío. Tampoco hay que ser tan malos. Vale, pues nada. Ya está. Así de fácil. Vale, voy un momento aquí arriba que tengo un... Mira, nuestro caballo. ¡Qué precioso princesita! ¡Fobos! La verdad es que cada vez te degeneran más, chaval. Te cambian por un tono. Ahora te ponen ahí esa melena toda sexy. La verdad, yo te empotraba, ¿eh? Por eso lo de empotrar, ¿ves? A ver, tú me tienes... Dime que tienes el sombrero, por favor. Por favor, dime que lo tienes. Aún su puta madre no lo tiene, tú. No dudes en volver. Pues nada, no pasa nada. Venga, vamos a... Vamos a matar cosillas por aquí. Venga, vamos hasta aquí arriba. No me jodas ahí arriba, tío. No me jodas. Bueno, pues nada. Usaremos a nuestro... A nuestra fiel corcel. Vamos a ver si hay misiones nuevas. Esta semana... Lo estoy grabando, esto lo estoy grabando en martes. ¿Martes qué es? ¿Martes 23? Me parece que soy. Pues se tocaba mercenario legendario. En vez del barco, pues tocó... Conseguir un rescate a Calla. Vale. Vamos a seleccionarla. Ya tenemos 321 oricalcos, tú. Venga, ven aquí. ¡Vámonos! Vámonos que tenemos que ir allá arriba. Uf, hay que ir hasta allá arriba, chaval. Pues nada, lo de siempre. Haré un pequeño cortecillo y... Y nos vemos ahora en brevas. Hay que seguir todo este camino hasta allá arriba, chaval. ¿Qué haremos ahora? Bueno, pues llegando ya aquí a la fortaleza. Y vamos a ver... Uf, cómo está la cosa. Ya tenemos que meternos aquí dentro. Y de hecho creo que la otra misión también está por aquí, mira. De hecho, ¿veis este punto azul? Pues esta es otra misión. Mira, las tenemos aquí, lo bueno. Vamos a esperar a que... Icaro se adentre un poquito más. Y vamos a examinar la cosa. Me parece que teníamos fogata. Mira, ahí la está. Es que aquí tenemos todo, chaval. Aquí... Vamos a armar la de Cristo. Con que me descubran, vamos a armar... La de Cristo, chaval. Hombre, también tengo a este que me vendría bien. Porque es lo que me faltaba. También un mercenario aquí dentro. ¿Tenemos a alguien más? Vale, estamos nosotros. No, me parece que ya no hay nadie, ¿no? Vale, lo que tengo que hacer es ir hacia atrás. Voy a empezar por el lado contrario, tú. Vale, hay una entrada ahí. Vale, pues me parece que ya no hay nada más. Pues nada, voy a tener que venir hasta aquí. Porque es lo primero que quiero hacer. Desactivar la alarma. A ver si hay más peña. Vale, tenemos uno más. Esto está petadillo, ¿eh? Ah, no. El azul, perdón. Es la misión de los oricalcos. Mira. Y ahí tengo a otro, tío. Y seguramente este es el otro. Pues nada, nos espera una buena batalla aquí, ¿eh? Joder, si no, chaval. Vale, pues creo que ya está todo listo. Bueno, pues iremos por este. Hay que venir por este. Venga, Icaro. Regrésanos con Deseaina, por favor. Vale. Pues nada, vamos a ir por este lado mejor. Es que lo veo complicado, ¿eh? Es que lo veo complicado, ¿eh? Bueno, venga, vamos allá. Empieza la historia. Empieza... Si no quiero luchar, te voy a esconderme. En realidad el capítulo empieza aquí. Mira, ya tengo aquí el mercenario aquí al lado. Vale, ese es uno. ¿Y el otro? ¿Dónde está? Es que están los dos aquí. Este es uno y este es el otro. Vale. Vale, vale. Tengo que... Tengo que ver bien cómo voy a hacer esto, tío. No, 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 Deseaina. No te subas todavía. Bueno, sí, podríamos ir a matar a Kale. Sí, ¿no? Y con la habilidad esta de ir un poquito más rápido agachados, pues... Nos va a venir de perlas. Vale. O sea, pensé que tendría una cuerda o algo aquí, tú. Uf. No sé qué hacer, ¿eh? Es que si voy por este ya ahora mismo... Vamos a tener problemas, ¿eh? Flechas creo que voy lleno, ¿no? Ah, ¿no? Vale. Si tengo una cuerda aquí, me lleva hacia allí. Lo que pasa es que ahora... Hostia, mira, ahí teníamos ahí al otro, tú. Estoy pensando cómo voy a hacer, tío. Quiero ver... Si me tiro por la cuerda, si me llega a ver el... El que está ahí. Porque si no, sería... Sería fácil. Hombre, no creo que nos vea, sinceramente. El problema es que viene este aquí. Pero también me deja al lado de unos matorrales, tú. A lo mejor... Uf. Es complicado, es complicado esto. Si no quiero que me detecten, va a ser complicado de cojones. Pero lo primero es desactivar la alarma. ¡Eh! Señálame a todos. ¿Qué coño hay aquí abajo? Ahora mismo están ahí en la torre, tío. No puedo... No puedo ir ahora mismo. Vale, el otro se... Sí, voy a intentarlo, tío. No pierdo nada. La verdad. No pierdo nada. Desea, ¿te puedes poner de pie, por favor? Venga, que sea lo que Dios quiera. Vale. Este está aquí dentro, o sea que no va a tener problemas. El que me puede dar problemas es aquel que está ahí de pie y este que está aquí. Lo que pasa es que si hago el chiflido, a lo mejor me va a venir el... Este viene aquel allí, ¿eh? Vale, aquel se queda ahí. Voy a ver si puedo irme moviendo. A ver si puedo llamar a este. Sería cojonudo. Perfecto. Ven, ven, corazón, ven. Que mientras más me deshaga de ellos, mejor. Perfecto. Ahora sería ir a por este. Venga, 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 venga. ¡Yiii! ¡Mátalo! Vale. De momento tengo... Todo libre, no. Es que está el otro ahí arriba, tío. Debería matar a aquel que está allí. ¡No! ¡Sei, no, baja de ahí, baja de ahí, baja de ahí, gilipollos! ¡Baja de ahí! Va, ese no creo que nos estorbe ahora. El problema va a ser subir aquí. Mirad lo que hay aquí. Y están fuera... Bueno, están fuera. No debería. El problema es que me vea uno de estos que vienen por ahí. Podría hacerle el Goku, pero me van a ver. Vale, ahora que están de espaldas... Va, venga. Hostia, no, 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 cuidado, que está uno ahí, está uno ahí, está uno ahí. A lo mejor puede que no me vea. Vale, no me ha visto, no me ha visto. Sube de Shaina, sube de Shaina. Tío, tu puta madre. Sube, coño. Vale. Vamos a poner esto aquí, rápido. Me ha visto, me ha visto. Me ha visto, pero bueno, este da igual. Pues espérate, antes de que llame a nadie. Venga, toma por culo. Ahora como mucho verán el cadáver, pero bueno. Este ya lo he puesto. Vale, perfecto. Ahora ya como que me da un poquito igual. Bueno, el cadáver está ahí, tú. Vale, pues ya está. Vale, pues nada, ahora ir a por los otros, tío. A por los mercenarios. Ahora sí, ya voy como un poquito más tranquilo. Mientras no se interponga el político aquel. A lo mejor sí me puedo ver en apuros. Vale, primero voy a por este, que está solo. Vale. Espérate que viene aquel, cuidado. Hostia, vienen todos pa' aquí ahora, chaval. Cabrones. Y los de aquí, por favor, iros de aquí. Hubiese bajado el... Antes de grabar el... Ay, la... Los recursos de Akaya, tío. Para que no estuviese tan acompañado. Joder, a la madre que lo parió. Vienen todos, chaval. Para el puto enano que es. Tío, no vengas pa' aquí, tío. No me jodas. Y es que mira, es que... Es que va pa' ahí dentro a propósito, chaval. No, 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 no. Pa' aquí no vengas, pa' aquí no vengas. Hijo de puta, me lo quieren... Me lo quieren poner... Es que mira... Mira dónde se pone, tío. ¿Qué ha pasado? Eso ha reventado. Iban a llamar a la alarma, tío. Bueno, menos mal. Descubrieron el cadáver, seguro. Pero bueno, solo están aquellos allí mosqueados. Estos de momento no. Venga, iros de aquí. Iros de aquí. Va, esos rápidos se calman. Vale. Ahora que no tal, voy pa' allí. Aquel sigue buscando. Joder, qué hijos de puta, chaval. Qué hijos de puta, tío. Un movimiento en falso que haga. Y me descubren, tío. Vale, aquí ya creo que no me ven. Venga, vamos allá. Vamos a por este. Está aquí. Ah, no. En teoría, era un mercenario. Órdenes militares. Doblad las patrullas al este y prepararos para otra posible invasión ateniense en nuestras aguas. Si lo consideráis necesario, reubicad algunos efectivos en el este para reforzar a las patrullas. Necesitamos tiempo para instalar la nueva arma en nuestra flota. Vale. Vale. Pues tío, me marcaba un mercenario, no es por nada. Bueno, pues vamos allá. Ahora esto, hasta que no se vayan esos de ahí, mucho no puedo hacer tampoco. Hubiese ido por el tesoro de la nación ya que estaba allí. Tío, alargaros, por favor. Coño. Puto enano, chaval. Ahí lo sumo, ya se calmaron ahí arriba. Perfecto. Venga, nen, ¿o qué? Es para hoy, eh. Que no es por nada, pero mis subs también se aburren. Ahora se va a quedar ahí todo el día, chaval. Bueno, tampoco, a ver. Puedo bajar y darles a todos, pero a ver. Tampoco quiero abusar mucho. Lo que me mosquea es este, tío. Es que hay que mirar la guardia que tiene. Eso no puede hacer pupita, eh. Y si están estos, pues imaginaros. ¿Pero qué? ¿Qué coño está haciendo el pavo? Está en el altar, tío. Aquí nos podemos echar... Tres horas. Bueno, por fin se van, macho. Ya eran horas. Joder. Casi me pudro aquí, chaval. Podría morir aquí tranquilamente. Vale, vamos a esperar a que se... A que se alejen un poco. Por si hay aquí... Golpes, pues para que no se enteren, ¿no? Para que no me vengan aquí a tocar las narices. Vale, pues yo creo que ya podemos ir. Venga. Vamos para allá. Chorizamos aquí unos 16 dragmas. Siempre vienen bien. Y ahora yo quería caerle encima al otro. A ver si puede ser. A ese. Voy a por este, tío. Ya se me voy quitando peña. O le hago un Goku. Que también puede ser. ¿Qué? ¿Goku? Pues Goku. Vale, venga. Venga, vamos. Vale, ya no hay más Gokus. Así que... Venga, a luchar. Vamos a por este primero. No me tires flechas, tío. Aquí tiran de todo. Tran... Eh, tranquilo. Tranquilo. Aléjate de ese A. Ahí, cuidado. Vamos a quitar el escudo. Tío, pero quítale el escudo, mamón. Esto es bucaque. Esto es bucaque. No, no. Es que no tengo adrenalina. Vale, ya tengo ahora sí. Espera un segundo ese A. Ahí está. Hostias. Hostias, me están follando, tío. Literalmente. ¡No, no, 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 no! Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Ahora ya voy directamente, tío. Me da igual la alarma. Me da igual todo. Así como vamos, chaval. No sé, la misión es complicada de cojones, ¿eh? Vale, vamos a echar un ojito antes. Vale, vale, desea. Tranquilo, tranquilo. Vamos a echar un ojo primero donde está la peña toda. No hay nada nuevo. Están todos marcados. Vale. Antes de nada, dejadme ver una cosa. Vamos a apagar, tío, por si las moscas. Ya sé que no tengo nada, pero... Más vale. No quiero sorpresas. Venga, vamos allá. Venga, ahora sí. Venga. Venga, desea. ¡Vamos! ¡Gociada! ¡No, no, no! ¡Hazlo, hazlo! Lo ha hecho, ¿no? Vale, venga. Darle, pero bien en la madre. Cuidado, ¿eh? Primero voy a por este. ¡No! Me emociono todo, tío. Venga, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás. Desea, pa' atrás. Vale, perfecto. Hola, buenas. Atrás, 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 atrás. Vale, de momento. Bien, venga. Cuidado, pa' atrás. Pa' atrás, desea, coño. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Vamos a jugar aquí al gato y al ratón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Venga, ya. Y este ya lo tenemos fuera. ¡No! Vale, ya. Muerto. Ahora a por ti. Venga, papu. Ven aquí. El Hades no tiene sitio para mí. Para ti puede ser. Venga. ¡Wop! Aquí. Venga, pa' atrás, desea. Pa' atrás, desea. ¿Qué me cuentas? Venga, ven. Buena. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Venga. Joder. ¿Cómo quita el cabrón, eh? Estoy aquí. Yo no voy a morir, chaval. Ya morí una vez. En tus manos. Venga, 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 desea. Es jodido este. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Venga, tío. ¿Qué me estás contando? Toma, te voy a... No bebas nada, eh, cabrón. Ya está, muerto. ¡No! ¿Qué cojones me ha frenado ahí, tío? Ya está. Tomad por el culo, hombre. Vale. Chupadla por ahí. Vale. Misión completada, tío. Uf, lo que ha costado. Vale, ahora solo falta ir a por esta de aquí. Que ya voy directamente, tío. Es que me da igual. Mira, ya voy a la vista. Completamente. Y nos vamos de aquí. Que hay más cosas que hacer. Dame esto. Dame esto. Vale, perfecto. Y creo que ya no tenemos nada que hacer. Aquí. Puedo respirar, chaval. ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión! Vale, aquí ya no. Aquí ya hemos acabado. Tenemos la misión esta. Conseguir un rescate. Que no la vamos a hacer ahora mismo. Ya, ya podemos ir aquí, tú. Bueno, chicos. Llegando ya al gran puerto. Vamos entonces a entregar la misión a Nakatas. La que habíamos dejado en el capítulo anterior. Y, por cierto, también ha salido el nuevo cíclope. Que ya lo haremos seguramente en otro vídeo, ¿no? No quiero hacer este tampoco excesivamente largo. Pobres gallinas, tío. Entonces, eso. Pues lo haremos en otra parte. Vale, pues reúnete con Nakatas en el escondite del barco. Que, de hecho, es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bájate, guapísima. ¿Vale? Me he equivocado de entrada, tú. Para variar. Deshaina, haces un... ¿Cómo te gusta presumir que sabes saltar, tía? Vale, ya está. Bueno, venga. Que ya estabas ahí. A ver, ¿qué quieren estos? Ya estamos todos. Hemos hecho todo lo que nos propusimos. Y ahora, a sacar a los refugiados de Acaya. La tormenta quiere instalar el aliento de la quimera en el Estila. Pero ahora está en nuestro poder. La tormenta no sabe lo que le espera. Sin el aliento de la quimera, no tiene nada que hacer. Después de todo, Poseidón me ha escogido. ¿Qué? La pillaremos por sorpresa. Barnabás y yo atacaremos por mar. La mejor forma de alejar a todo el mundo de la costa será atacando al Estila con el aliento de la quimera. Los barcos mercantes. Podrán aprovechar la distracción para escapar. Natakas y yo nos aseguraremos de que todos hayan embarcado. Esta vez podremos irnos de Acaya. Darío tiene razón, Natakas. Tenéis que subir a esos barcos. Los dos. Es vuestra única salida. ¿Qué opinas tú, Natakas? No hay alternativa. Tenéis que hacerlo. Lo haremos. Hasta entonces necesitamos un sitio donde quedarnos sin levantar sospechas. Conozco un lugar. Una casa en una colina cerca de Dime. Venga. Pues vámonos ya. Sí, es que le estoy dando calabazas todo el tiempo, tío. Pobre. Me da penita. Bueno, aquí la carga de 50 horas, como siempre. Pero mira qué sitio. Pertenecía a un amigo mío. Intentó escapar de Acaya, pero al final no lo consiguió. Tengo que preparar al resto. Os veré luego. Este lugar tiene algo muy especial. Es un lugar precioso, lleno de paz. Cierto. Qué pena tener que irse. Aquí van a saltar chispas, chaval. Y ahora... ¿Qué? Seguiremos huyendo, supongo. Como siempre. Por lo menos hay vino. Por lo menos hay vino. Qué guapo está la armadura nueva, guapísima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta ha sido mi vida. Ahora, en serio. Tu padre es un hombre muy capaz. Lo es, pero... Emocionalmente, le cuesta mucho abrirse. A la gente como nosotros le cuesta hacer amigos. Siempre de un lado para otro. Pero... Nos hemos conocido. Por nuestra amistad. Por nuestra amistad. Malacca. 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 Debería buscar a Darío y al resto. Supongo que los refugiados estarán ya en los mulles. Qué bonito, tío. Qué bonito. Me ha encantado. Me ha encantado. Qué romántico, chaval. Hostia, aquí fue donde apareciéramos cuando venimos para aquí, ¿no? Vale. Venga. Vamos a elegir misión. La tenemos aquí y... Y aquí tenemos otra. Vamos a hacer esta, ¿no? Que es conseguir información. No creo que sea tal. Y luego ya haríamos esta. Que supongo que será la última. Así que nada. Me voy a hacer aquí una teletransportación. Mientras me hago una paja mental de lo sucedido. Que la verdad me ha encantado, tío. Ojalá y haya aquí buen rollito. Así que nada. Vamos a eso. Nos vemos ahora. Vamos a hacer un viaje rápido. Y en nada estamos aquí de vuelta. Venga. Hasta ahora. Pues sí que bonito todo, tío. Me encanta. Me encanta. Yo veía ahí el del C un poquito ahí medio tal. Aquí hay mucha seguridad. Pero es que la verdad me ha gustado. Me ha gustado bastante, tío. Me está gustando, ¿eh? Solo por la historia romántica que hay aquí. A ver, tenemos que ir aquí, ¿verdad? ¿Podremos ir sin que nadie nos vea? ¿O vamos a tener que armarla como siempre? Hombre, podríamos ir sin que nos vean. Lo que pasa es que están estos dos aquí. Y como que hasta que no se vayan. A ver si hay suerte y se van. Y si no, ¿verdad? Ahí está. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Vale, pues a este lo matamos. Y si no nos ve nadie. Es más, mira, ya se va también. Pues guay. Si podemos pasar desapercibidos total. No, no me ve por la sombra, ¿no? Vale. Pues nada. Joder, deshaina. A ver, a ver, a ver. Vámonos, vámonos. Vámonos. No necesito más cartas. La tormenta es una estratega brillante. La confrontación directa no valdrá. Hace falta un plan para derrotarla. Pues listo. Ya nos quedan más misiones de estas, tú. Ahora nada. Ahora volver... Hasta aquí. Imagino que ya acabaremos el DLC, supongo. Usted, haces una foto mía, tío. De cuando murió... De cuando murió Phobos, tío. Bueno, pues venga. Vamos a ir hasta aquí. No sé si cortar. No, venga, vamos. Vamos a disfrutar un poquito de la Phobos princesita. A ver, Phobos princesa. Venga aquí. Oye, que siempre nos podemos encontrar algo interesante por el camino, ¿no? A ver, como siempre, cada vez que hago un corte y tal, siempre me suelo encontrar con algún mercenario o lo que sea. Tío, ¿en serio no hay una salida por aquí? Tío, no me jodas. Pues nada, oye. Pues escalamos esto, ya ves, y vuelvo a llamar a princesa, ya ves tú. Hola, buenas. Estoy viendo si había algún... No, no hay ninguna salida, tú. Pues nada. Pues nos venimos por aquí. Y ahora sí, vamos a la princesita de mis sueños. Princesita de mis sueños. ¿Por dónde has salido, tú? ¿Había alguna entrada o algo? Bueno, venga, vamos, vamos. Mira, aquí hay otro de hierro. No lo he pillado. Venga, vamos allá. A ver si nos encontramos algún mercenario de camino que siempre mola. O algún soldado, tío. No, algún soldado no, porque no tengo nada de que me suba a la búsqueda. Ahora, seguramente, da igual. Dios, desea, desea no te metas en líos. ¿Este lo hice o no? Hay tesoro, no lo hice. Pues como que lo voy a hacer, tú. Y ahí hay otro, ¿eh? Venga, venga, vamos. Me pierden, tío. Me pierden estas cosas. Por eso hago cortes, tío. Porque tardo un montón en llegar a los sitios. Esto como que está medio vacío, ¿no? Dios, no, vacío los cojones. Pero bueno, al ser bandidos, como que me da igual. No, ¿veis? No me sube la búsqueda ni nada. ¡Buenas! Venía a romperos un poquito la madre. Dios. Así me gusta. Mirad. Mirad todo lo que tengo aquí, chaval. Me encantan así los múltiples. Bueno, venga. Buena. Hostia. Mucha vida tiene, ¿no? ¡No, no, no! ¡Sanleídos, eh! Venga. No vas por culo. Vale, perfecto. Una menos. Y esta donde salió es nueva. ¡Buena! Pues si te quemas es tu problema, niña. Vale, perfecto. Desea. Aparte, quitan un huevo también, ¿eh? Venga. Y encendimos ahí la fogata esta, tú. Vale, perfecto. Pero tal, no lo llevamos... Bueno, yo por la obsidiana, más que nada. Espérate, espérate, que queda aquí un... Venga. Te voy a liberar porque soy buena gente, ¿eh? Venga, chuparla por ahí. Vamos al siguiente punto. Que estaba aquí, cerquita. Mirad nuestro caballo ahí. El princesita ahí abajo, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres leña? Pues leña, toma. La verdad es que esta armadura, hombre, mucho no cubre. Pero bueno. Más o menos. Lo que pasa es que tampoco la tengo mejorada, ni la tengo grabada. Bueno, mejorada está hasta el nivel 70, ¿no? Porque es el nivel que tengo ahora. Pero... Vamos a empezar aquí a romper madres. Esto es lo que hubiese hecho antes, la verdad. Aquel ni se ha enterado, tío. Este ni se ha enterado de la fiesta. Te voy a atacar así por la espalda. Ya está, ¿veis? Qué rápido se consiguen las cosas aquí en Odyssey. No es como el Origins, tío, que... Se pasa peor. Hola, señor, ¿cómo está usted? Me parece que le han hecho un poquito de pupa. Venga, vamos, princesita. Tío, pobre fobos, chaval. Princesita. Vale, no. Vale, pues venga. Ya no nos queda nada para llegar. Hostia, está el otro lado de... De la ensenada, tú. Pensé que estaba más cerca. Hola, buenas. Le iba a meter un espadazo, pero dije yo... Va a ser que no. ¿Ese es nuestro barco? Sí, ¿no? No. Espera, 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 espera. No, no hay tesorito. Me voy. Vamos a dar la vuelta. Ah, vale. Joder, que nulo soy, chaval. Vale. Es por los puntitos de experiencia, más que nada. Joder, cuando el cerdo hay aquí, chaval. Hasta luego. Wow, origalgo. Para mí. Vale, ya hemos llegado prácticamente. Nos hemos entretenido ahí un pedacín. Porque es que como nos va a tocar a toda la rosa de Guadalupe, seguramente. Pues oye, mejor... Hola, Anacleta. Ya estamos aquí. ¿Por qué estás sola? ¿Por qué me huele a encerrona esto? ¿Por qué mejor no hago de día? Porque está anocheciendo y, pues, no mola, ¿no? Hacer las cosas de noche. Seguramente voy a tener que volver a hacerlo otra vez. Bueno, no, ya es de día. Vale, perfecto. Así, 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 así. Hola, guapetona. Mirad qué guapo eres, quín, chaval. Mirad qué guapo. Mirad qué guapo. Esos ojitos, esos ojitos. No es fácil conectar de verdad, Cassandra. Hay que pensárselo antes de dejar escapar algo así. Conectar de verdad es muy difícil. Podría estar dejando escapar una oportunidad. No sé. Bueno, pues, se van. Hay barcos piratas y todo el rollo ahí. Creo que vamos a tener que darle cerita, ¿eh? Capitana. ¡Eh! Capitana. ¿Barnabás? ¿Qué pasa? Se ha reunido una flota inmensa aquí cerca. Parece que están esperando a algo, pero no sabemos qué. La tormenta. La tormenta. Cleta. Nos van a matar a todos a la vez de un solo golpe. Cleta, seguro, tío. Fue Cleta. Es que te ha puesto los huevos. No nos destruirán. Hundiré hasta el último barco. ¿Cómo? Barnabás. Prepara el barco. Y el aliento de la quimera. Sí, mi capitana. Está listo. El Hades va a tener mucho movimiento hoy. Natakas y yo actuaremos desde aquí. Buena suerte, Cassandra. Vale. Destripacielos. Me ha gustado el nombre del barco. Del arco. Bueno, vamos allá. Venga. Misión marítima. Las fauces del Leviatán. Hostia, me recuerda a Subnautica, tío. Que, por cierto, en nada va a salir el DLC. El nuevo, ¿eh? De Subnautica. Bueno, el nuevo. El único que tiene. Vale, vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer esto que no quiero? De todos al Pototoncio. Porque seguramente van a hacer mierda. Vamos a ir primero por los que están más retirados. Aunque... Uy, hay barcos pirata y todo, tío. Aquí me... Va, nos van a hacer mierda, chaval. Vamos a por este primero, venga. Venga, 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 venga. Vale, perfecto. No son tan duros. Venga. Vamos. Tío, pero dale, coño. ¿Por qué no me aparece lo de las flechas, tío? No, voy a hundirlos. Paso de pelear con ellos. Vale, pues ya tenemos uno hundido. Hombre, los piratas están atacándolos. Mira, me están ayudando por un lado. Mira, llevan los tiburones, tío. A comer a los supervivientes. ¿Cómo mola eso? El siguiente, este de aquí. Venga. ¡Dios! Lo he partido de una hostia, chaval. Bueno, este es un pirata. Vamos a darle también en la madre. No quiero... Hombre, mira. Ya me lo están rompiendo ellos. Son recursos gratis. No le puedo decir que no. Vale, perfecto. Espérate. Vamos a ir primero por el pequeño, ¿no? Me voy a alejar un poquito de ellos. Es un cuatrirreme, ¿eh? Ese nos puede hacer mucha pupilla. Para que se acerque un poquitín. Pero no tanto. Que me va a meter una hostia. Me va a meter una hostia. Le hacemos aquí la envolvente. Vale. Vale, perfecto. Ahora vamos a por el grande. Ah, la cosa va bastante bien, ¿eh? Vale, este ya está casi roto. Ya te voy a romper a este primero, ¿no? Vale, perfecto. Venga. Vale. Guay. Abordaje no hay. Al otro sí. Al otro sí voy al abordaje. Es un barco... Grande. Aparte tengo ganas de pelear. O sea, después de la paliza que me metieron hoy por todos lados... Todavía tengo ganas de pelear, tío. Vamos a por este primero. ¡Hola, buenas! Venía a romperle un poquito la madre. Vale. Venga. Vamos a cuidar, ¿eh? Tío, ¿por qué no me funciona el... El de esquivar, tío? O me estoy equivocando con el de Origins. ¿Qué puede pasar? Vale, ya está. Venga. Vamos a acabar con esto rápido. Pues nada, te tocó a ti, hijo mío. Listo. ¿No hay tesoros ni nada? Sí, hay uno aquí. No nos dan un skin para el barco ni nada, tío. Con lo que me... Este sí me mola, ¿veis? Este... Este skin sí me mola el de este barco. No lo podían dar, jodernos por nada. Vale, destruí la fruta de la tormenta. Pues ya está a destruida. La tormenta. La tormenta. Está ahí, en ese barco. Qué guapo, tío. Qué guapísimo está ese barco, chaval. Cuando dijo fila, es que ya me lo temía, tío. Bueno, vamos allá, venga. Es como quita, chaval. Pero bueno, nosotros corremos con la ventaja... De que tenemos el arma esta, tío. Y seguramente, rápido, acabaremos con ella. Venga, desea... Qué malo. Vale, venga. Mucho no le queda de vida, ya. ¡Perfecto! Perfecto, tío. Ni hizo falta ni matar a los otros. Venga, que estoy con la intriga. Bueno, bueno, bueno. La tormenta, fijo. Ah, no, es esta. Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes...? ¡Ah! ¡Ah! Yo no necesito nada. Ya he destruido tu barco. No me hagas destruirte a ti también. ¡Tú! A Morges me lo contó todo sobre los maciñados. No es culpa tuya haber nacido así. Pero tu destino es morir como el resto. Haré cualquier cosa que la orden requiera. Hay oricalco ahí, eh. ¡Fila! ¡Tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo muchas cosas que contarte. Mucho que... Por favor, dame una oportunidad. Ya tuviste muchas. ¡Tuviste años! Tenía que protegerte. Me estabas fixiando. ¿Y quién crees que tiró de mí? ¿Tú? La orden es mi familia. Tú eres solo un recuerdo. Mi pasado. Nunca serás uno de ellos. Eres una mancillada, Fila. ¿Qué? ¿Eh? Amorges me dio un propósito. No soy un monstruo. ¡Soy la tormenta! Has llegado demasiado lejos. Eres un títere de Amorges. ¿No te das cuenta? No. Puede que seamos mancilladas. Pero eso no es lo que nos define. No. Mi destino es mío. Mi futuro es mío. Fila, por favor. Vamos a hablar tú y yo. A olvidarlo todo. Vuelve conmigo. Se ve como que... La cámara está bugueada o algo, ¿no? Cleta, no te acerques. No, Cleta. La hemos perdido. Ya no es tu hija. Ahora solo es la tormenta. Lo siento. Yo quiero matar a la tormenta, tío. Vale. Vamos a empezar ya. Venga. Mientras más me quite... Más gente me quite rápido, mejor. Venga. Voy a por este primero. La tormenta para el último, tío. Desea, sal de ahí. Sal de ahí, desea. Tío. La cámara está súper mal, ¿eh? No sé si... ¿Qué le...? ¿Y por qué no muere el pavo este? Como que está... Todo cámara lenta, ¿no? Vale. Vamos a por este entonces. Vale, perfecto. A ver, hija mía, sal de ahí. Como que me preocupa una mierda la tormenta, ¿no? Ahora sí. Ahora somos tú y yo. Venga. ¿Me atacas? ¿Me atacas? Vale. Hostia, no. Es dura, ¿eh? Te quemo, no te jodes. Tú también tienes una espada de esas, ¿eh? Vale, desea. Mira, tengo los barcos aquellos como que para ir a embarcar, ¿eh? Vale, venga. Vamos allá. Tormenta, ¿sabes? Que conmigo no vas a hacer nada, ¿no? Lo sabes. Vale, perfecto. Como que me estoy quemando un poco, ¿no? Es peor que el cíclo, ¿eh? Vente para el agua, por si me vuelves a incendiar, por lo menos. Que no me haga mucha historia. Aunque, bueno, yo allá lo mismo. Es el problema. Venga. ¿Qué vas a hacer? Buena, 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 buena. Vale, venga. Vas para afuera. Pero aún así, me voy a mantener... Tío, si me... Si lo estoy esquivando, chaval. Vale. Nada de a mí quieres jugar a las flechitas. De cupido. Vale, venga. Ataca. Vamos. Venga, atrás. ¡No! Que sea mal. Joder. Tío, me molestan los barcos aquellos, ¿eh? Que te vas a convertir en un super guerrero ahora, ¿o qué? No, de sea, no. Bueno, no estuvo mal, ¿eh? No me lo comí, por lo menos. Ahora sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, tío! No debí de usar el ataque especial, chaval. Bueno, vamos de... Vamos de nuevo. Venga. Joder. A por estos primero. Ya sea, para otro lado. ¡Coño! ¡Wow! Me estáis tocando un poquito los cojones, ¿eh? ¡No! Tío, acaba de perder... Una oportunidad única, tío. Vale. Ah, pero es que ya me ha matado a los dos. Tormenta. Ahora voy a por ti. Tranquila. No te emociones. Buena. Buena los cojones. El agua. Tío, te lo acabo de decir. Vete al agua. Vale, ya está. Venga, la tengo pa' mí. Venga. Venga, pa' atrás, pa' atrás. Es que luego, cuando está en la mitad de vida, entra en furia. Y es jodido, tío. Oye. Va. Iba a cambiar de espada, pero no. Pa' qué. Buena. No desea pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Desea. Ahora. Debería dejarme siempre uno de adrenalina, tío. Por si necesito curarme. No, tío. No. ¿Veis lo que os digo? No, tío. La madre que te parió, ¿eh? O sea, fila. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahora no se me carga la adrenalina o qué hostia? Uf. ¿Quieres dejar de moverte? Vale. Estoy pasando mal. Vale. Venga. Cuánto puntería que tienes, chavala. Pa' atrás, pa' atrás. Vale, venga. Pa' atrás, pa' atrás. Desea, pa' atrás. ¡No! ¡No, no, 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 no. Ahora ya sé por qué no me he cargado. Porque me estaba equivocando de tecla, tío. Lo estaba dando al dos en vez de al uno. Eres chunga, ¿eh? Ja puta. Vale. Vale. Vale, venga. No, desea. No, 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 no. Dios. Y no se me da cargado la vida, tú. No, 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 no. Ya está. Joder. Estoy pasando mal, tío. Mira que es chunga la pava, ¿eh? Y ahora que entra en este modo... Cuidado. Atrás. ¡A atrás! Es que un ataque de estos me revienta, tú. ¿Esto qué le ha pasado? ¿Se ha quedado dormido o qué? Hubiese aprovechado para atacar. Ahora. No, 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 no. ¡Venga! No, desea. No, 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 no. ¡No, tío! Ya os digo, en la serie morí dos veces, me parece. ¿Más una en el otro día? O no sé si... No sé si ya cuenta con las dos. Y aquí, tío, dos muertes, chaval. En un ratillo, ¿eh? Bueno, dos muertes no, llevo una. Pero me da que esta también... Voy a palmar. Aunque, bueno, estamos cerca ya, ¿eh? ¡No! ¿Qué haces, Seaina? ¿Qué haces? Ahí está, perfecto. No, no, para atrás, para atrás. Ataca. ¿Pero qué haces? Tío, no me hizo el ataque completo, ¿eh? Me da mierda. Vale. Vale, perfecto, venga. Que ya la tenemos. O sea, venga, ¿eh? Tío, me tengo que echar porras. ¿Yo por qué? Dios, no, aquí, no, aquí, no. No te quedes aquí. No, 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 no. Atrás, 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 atrás. A la huilla. Vale. Venga que ya está muerta, venga. Me cago en tu puta madre. Dios. Estás muerta. Toma por culo, hombre. Joder. ¿Y ese ahora? Darío. Darío. No jodas con la matada, Darío, tío. No me jodas. Somos tus enemigos, Fila. La orden cree que te controla, que no eres más que un instrumento que matas según su voluntad. Sé más que eso. No dejes que te arrebaten tu humanidad. Hazles frente y lucha. ¡Fila! ¡Fila! La vida no es fácil para la gente como tú o como yo. Solo hay muerte. No sabía que esto acabaría así. Perdóname. Nunca debería haber. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. ¿Me oyes? Siempre he estado orgullosa de ti. Eres mi hija. Y siempre lo serás. Volveremos a navegar, madre. ¿Cómo hacíamos antes? ¿Cómo hacíamos antes? Padre, las aguas están despejadas. Deberíamos irnos mientras podamos. Mi pequeña. Máter está aquí. Estoy aquí a tu lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Darío y Nataka se van a ir pronto debería ir a verles antes de que partan wow el hacha chaval que guapa oye pues la verdad a mi me ha gustado el DLC tío no se como hay gente que lo critica y dice que es una mierda pues a mi me ha gustado tío hostia menudo hacha ¿no? que guapada tío bueno pues vamos vamos allá ahí está nuestro barco tenemos que ir a joder tío me dejan aquí no me podían mandar a la otra punta nueva misión hogar hogar dulce hogar venga vamos allá el hacha es acojonante estoy mirando el hacha tío que guapa menuda guapa tío bueno design es más guapa las cosas como son vale que por cierto no nos han dado nada para el barco así en plan hemos derrotado no nos han dado una mierda tío joder bueno pues eso os digo a mi el DLC me ha encantado tiene una historia bastante romántica las cosas como son pero bueno eh os estáis tocando los cojones espérate tengo que probar el arma tío hostia le le es que le debí cortar la cabeza en dos chaval mira ahora está limpita ¿viste que estaba llana de sangre? pues ahora no venga vamos allá una vez me hablaste de un sueño que tenías una vida sencilla un puestito en el ágora pescar con tu retoño lo recuerdo ¿sigues queriendo hacerlo? los mistios no podemos o la vida sencilla es posible hostia me gustaría decir la 1 tío pero es que es la 2 aparte en teoría los DLCs son antes de de haber ido con Pitágoras no sé que elegir no sé que elegir es que por un lado me da pena aparte si hay otro DLC seguramente hay que salir Darío ¿no? ¿qué hago tío? los mistios no podemos o una vida sencilla es posible no veo a Cassandra tío sinceramente la he cagado ¿no? el barco zarpará con o sin vosotros es ahora o nunca pasan Darío toca despedirse eso parece eso parece ah venga no es fácil conectar de verdad hay que pensárselo antes de dejar escapar algo así quedaos por favor hostia me ha emocionado tío os lo digo en serio me ha emocionado un montón la verdad es que me estaba arrepintiendo de haberle dicho aquello ¿sabes de haberle dicho? A ver si Darío Dios se ha pasado la noche vigilando Voy a darle los buenos días Ay, qué bonito Hostia, la he jodido, ¿no? Me he tirado pa' nada, tío Nada, volver a subir, tú Hostia, qué guapo, ¿no? Ya os digo Como que me arrepentí De haberle dicho Que una vida así no era posible Y tal, y después ya visteis Vi la opción de quedaros y dije No, 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 venga No podría con mi conciencia Hostia, hablaba con Darío Pensé que teníamos que ir a hablar con Atacas Ah, tenemos perro y todo, tú Tú no duermes nunca, ¿verdad? El roce suave de la brisa El olor a mar ¿Para qué dormir? Acabaría echándolo de menos, Cassandra Como todo lo demás El guerrero más hambriento de toda la Hélade Ha dado con nuestras reservas de pan y leche Ya, no hace ni una semana que fui a comprar Su apetito va a acabar con todos Marchando más pan y leche, entonces Compraré lo de siempre El doble Pero oye Tendría que haberle dado esto al mercader Pero me he distraído con el... Bueno Tiene ese efecto en la gente Se lo daré de tu parte y... Compraré el doble que de costumbre El agora estará abierta Volveré pronto Pues nada Bienvenidos a Family Simulator Hostia, pues hay que ir bastante lejos Mira eso de pan y leche Me suena A que tiene un hijo, tío Fijo Pero fijo, fijo Hostia, ¿dónde se hay, no? Tío, os lo imagináis corriendo así por... Por este... Por esta montaña y... Ah, qué maravilla Qué maravilla, chaval A ver, mercader ¡Cassandra! ¿Cómo está mi clienta favorita? Cansada Cansada y con hambre Ah, a mí me pasaba igual Ah, disfruta de estos años Lo haré Lo hago Bueno Darío te debía esto Necesitaremos el doble que de costumbre Pan y leche, por favor Vaya En cuanto al pan Me he quedado sin trigo Tenía que comprarle al granjero camino abajo ¿Te importa echarme una mano? Lo que sea por mi mercadero preferido Gracias, Cassandra Volveré pronto de la granja Tampoco está muy lejos Ah, ah, no, gracias Ah, ¿cómo puede tener el pescado así? Vivimos junto al mar O sea, ahora lo criticas Cabrón Por cierto, ¿podemos ver nuestras cosas o no? No puedo elegir nada A ver, sí, joder Por lo menos Por lo menos llévate algo de esa aina, tío No sé La capucha Es que verla así como que No me acostumbro, tío Así Más desea y nada, tío Llevar Creo que el juego ha caído un poquito a rumbo, ¿no? Bueno, podemos pelear Es que no me imagino a Deshaina, tío Con una vida así No me lo imagino Bueno Queda un DLC más, ¿eh? O sea que Va a haber bronca para rato Aquí tienes Tu harina Ahora mismo hago el pan No quiero tener esperando a mi clienta favorita Aquí tienes Pan recién horneado Y leche de cabra recién ordeñada Te veré antes de lo que me gustaría Esto no nos va a durar mucho A veces me da la impresión De que el pidio es mi único cliente Es imposible El pidio Se llama el pidio el niño O la niña Bueno, no Si se llama el pidio es porque es un niño Verás No sé por qué Me suena que se van a torcer las cosas o algo, tío Porque No puede acabar así No puede acabar así Con vida familiar Bueno, la culpa es mía Por haber elegido esta opción, pero Yo os he preguntado ¿Y si los hubiésemos dejado ir? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? ¿En la catas? El bebé El bebé ¿Y el bebé? ¿Cómo está mi hijo? Echándote de menos Como yo a él Prométemelo, Casandra Esta es nuestra vida Nuestro hogar ¿Te acuerdas de Macedonia? Claro Recuerdo el polvo Las llamas Al cazador Yo te recuerdo a ti Natakas Solo a ti Un hogar no es una casa Son sus habitantes Mientras estemos juntos Tendremos un hogar ¿Sabes el vídeo? Ahí es donde creció tu mater En Tefalonia Ahí Mismo Pero hasta que no llegué aquí Y te conocí Nunca había tenido un hogar Ese día en la playa Con Cleta y Fila No pudieron evitar su destino Siempre acaba con sangre Mi familia huyó demasiado tiempo Pero de algunas cosas Es imposible escapar Sea lo que sea Lo que planeen La orden y a Morghes Capearemos el temporal Os lo juro a ti Y a nuestro hijo Estaremos a salvo Esta lucha que tenemos Contra la orden Esta guerra No la verá vencida Mi generación Ni la vuestra Fui un ingenuo Al pensar que sí Pero no nos define El destino Sino nuestros actos El pequeño Leónidas Ha dicho su primera palabra ¿Qué? Yo no he oído Eso es imposible ¿Qué ha dicho? Abuelo Pudo haber sido Un eructo Esta edad Puesta distinguir ¿Quién es el nieto Más listo? Igual que el abuelo Darío Hijo de puta ¿Acaso hay algo más hermoso Que esto? Una vida sencilla Sí Hijo de puta Informad a Persia Enviad la flota Enviadlos a todos Como ordenes Amorges Amorges Buah Final súper Súper inesperado Tío Pero súper inesperado Lo de la familia Y encima Lo de Ahora Amorges La verdad La verdad La verdad Es que A mí me ha encantado Me ha encantado Tío Vamos a ponerle nuestra espada Y nuestra hacha Que me ha gustado Me ha gustado un montón Mira Para sacar fotos y tal Con el nuevo traje De puta madre Mercenarios A ver Ya tenemos a este Ya puedo ir por él Vale Y aquí tenemos cosas nuevas Ya está Derrotada Bueno pues nada chicos La verdad A mí me ha encantado TLC No sé a vosotros Que os ha parecido Mira Me ha chiflado De hecho ¿Dónde tenemos nuestra casa? En la calle Sí Aquí está Cefalonia Tenemos que ir a Cefalonia Cuando haga lo del Lo del Cíclope Que está en esta isla De aquí abajo Iremos a Cefalonia antes Tengo ganas de ver Es aquí Tengo ganas de ver Cómo está Cómo está nuestra aldea Mira aquí nos dan Hostia un arma pesada Bastante chula Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente vídeo Como os digo Iremos a A por el Cíclope Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao chao Gracias a todos Gracias.